Muy buenas tardes amigos televidentes, esta es una franja más de 15 minutos con el profesor Roberto Castellanos que se lleva a cabo a través del noticiero Visofio Informativo, el más antiguo pero el más actualizado de Xuchitepeque. Gracias, como siempre estamos enviando un saludo muy apreciable para todas aquellas personas que están cumpliendo años o que han cumplido años esta semana y nuestro pésame para todas aquellas familias que han perdido algún miembro de ella también durante esta semana vaya nuestra pena y nuestra muestra de dolor. Bueno, estamos enviando particularmente un saludo al profesor Hugo Orellana allá en el Cantón Santa Marta, al licenciado Miguel Ángel del Valle en la colonia Flor del Café, a la familia de León González en Lotificación Montebello, a la licenciada Carla Hernández allí en la Dirección de Educación, a doña Alba Consuelo Galvez en la Lotificación Díaz Cajas, a María del Valle en el Banco GIT, a don Rigoberto Ávila, al licenciado Rigoberto Ávila, allá en Cuyotenango, a don Carlos Martínez, al querido amigo Luis Chen, aquí en la segunda avenida, a doña Inma Mayorga y a la profesora Sur Malau en la colonia San Andrés o Pueblo Nuevo, Xuchitefex. Muy bien, empecemos con algo sencillo, algo medio gracioso. Le dice, le pregunta un señor al doctor, le dice, doctor, quiero la verdad acerca de la salud de mi suegra. La verdad, le dice, doctor, bueno, prepárese para lo peor porque creo que se salvará. Gracioso, ¿no? Muy bien, y en la, pasamos a nuestra cápsula histórica, vamos a ver cómo era Masate, vamos a repetirlo, en 1950 tenía, ¿cuántos habitantes? 18.144, según el censo de esa época. 18.144 habitantes tenía Masate, ¿hace cuánto? Hace 70 años. ¿Y qué distancia hay de Masate Lango para Guatemala? 160 kilómetros. Ahí está marcado en la circunvalación, 160 kilómetros. Cuyotenango, ¿cuántos habitantes tenía? Tenía 7.055, pero note que era Cuyotenango cuando no existía la máquina, que el municipio de, ahora la máquina pertenecía a Cuyotenango, y en esa época tenía 7.055 habitantes en 1950. ¿Qué distancia hay de Masate para Cuyotenango? 6 kilómetros. A veces lo recorremos a cada momento y no sabemos realmente qué distancia hay. Muy bien, y en nuestra página cultural, no se les olvide que hoy a las 6 de la tarde está la presentación del libro del Quetzal, el Quetzal Azul, del escritor Denis Abelar Rodríguez. Él es nacido allá en Illinois, Chicago, en Chicago, Illinois, pero hijo de padres masatecos de la estimada profesora Amada Rodríguez Parkinson y de don Oscar Abelar, quien se graduó aquí en el técnico industrial de aquí de Masatecán. Y otra página también histórica, el fútbol, que es el deporte más popular aquí en nuestro país. Deben ustedes de saber que se inició en 1902. Oiga bien, 1902. O sea que ¿cuántos años lleva nuestro fútbol de practicarse aquí en Guatemala? 120 años. ¿Quiénes lo trajeron? Pues había unas familias acá que mandaron a sus hijos a estudiar en Inglaterra y el fútbol nació en Inglaterra. Entonces lo aprendieron allá y lo trajeron para acá. Empezaron los campeonatos cuando ya ingresó al fútbol a todo Centroamérica y su primer partido de campeonato fue contra Honduras. Aquí en Guatemala goleó 9 a 0 imagínense ustedes. Por supuesto creo que no se ha vuelto a repetir Honduras siempre nos gana. Pero hay una bonita anécdota. Fíjense que el campeón mundial en esa época era Inglaterra y vino de gira por todos los países de acá de Latinoamérica y a todos los equipos desde Argentina Uruguay Chile el Perú Colombia México a todos les ganó por supuesto la selección de Argentina y por último lo increíble vino a Guatemala y aquí le ganamos 1 a 0 aquel invicto aquí se lo quitamos así que Guatemala ya le ganó a un campeón mundial en fútbol bueno y repitamos están asustados algunos porque en nuestro continente somos 34 países y actualmente 6 tienen gobiernos de derecha y 16 de izquierda pero ahorita con las elecciones de Colombia sube el número porque ganó un candidato ex guerrillero de allá de Colombia y se supone que viene a engrosar las filas de los países izquierdistas que dijimos porque sucede esto pues una muestra de que las derechas no han estado haciendo bien las cosas que las llamadas derechas se han corrompido y que por lo tanto los pueblos están satisfechos y así somos con una elección cambiamos de parecer porque creemos que se van a componer las cosas bueno y nuestro consejo histórico no hagas daño a nadie la vida te pasa la factura tarde o temprano no hagas daño a nadie la vida pasa la factura bien y tenemos algunas novedades también fíjense que tenemos una curiosidad platicando con unas personas que decían que será que cuando se analiza algo aquí en Guatemala no importa de qué tema se trate si de agricultura carreteras comercio salud educación relaciones internacionales etcétera siempre aparece la corrupción será que no hay actividad que se desarrolle con la decencia y con la honradez del caso entonces uno se pregunta si esto sigue así a dónde iremos a parar y la otra pregunta es y por qué lo permitimos usted que me está escuchando yo también verdad cuando no protestamos o no hacemos caso miren lo que sucede qué pasó cuando el pueblo no soportó quitó al presidente Otto Pérez y a la vicepresidenta Rosana Valdetti media vez suavizó su conducta pues nos vino otro presidente más corrupto todavía Jimmy Morales Jimmy tuvo la desfachatez de sacar a la CICIG que era quien estaba limpiando la conducta de las autoridades guatemaltecos bueno así es que la ética oiga bien esto la ética es la ciencia de la transformación humana para la toma de decisiones si usted tiene ética todas las decisiones de su vida van a ser correctas buenas correctas decentes y no le va a hacer daño a nadie bueno un mal acto pues de repente alguien cree que no deja unos rastros pero no dejará rastros para afuera para otros pero puede no ser conocido puede no ser descubierto un acto ilícito pero siempre dejará huella en el interior de usted a eso se le llama conciencia en donde queda registrado todo lo bueno y lo malo que hacemos nosotros y puede salir a luz más tarde o más temprano o molestar con frecuencia a la persona que ha cometido ese mal acto tal vez puede estar incluso en una fiesta en una celebración cuando acude a su memoria y le pasa como un luzazo el mal recuerdo de eso dañino de eso malo de eso indecente o poco honrado que usted conoció fíjese que en los aeropuertos de Europa y de Estados Unidos son miles y miles de viajeros es una locura en los aeropuertos y ahí la gente antes de abordar su avión acostumbran porque hay la oportunidad porque hay un montón de tomacorrientes o mesas especiales para eso para conectar los cargadores y conectar uno sus celulares miren en una mesa puede usted ver 30 o 40 celulares lo que hay que tener cuidado es de no equivocarse uno porque todo se parece pero lo que quiero resaltar aquí es que nadie se roba un celular sabiendo que hay celulares de el equivalente a mil quetzales dos mil diez mil quince mil hasta veinte mil quetzales y sin embargo la gente es muy honrada tiene el suyo entonces para qué quiere otro o para qué le va a quitar a otro lo que a usted no le pertenece bueno así es que una un aviso tenga tenga cuidado porque en julio se han pronosticado muchas cosas de más encarecimiento de la vida la comida todo y especialmente tome en cuenta esto Rusia y Ucrania están en guerra y son los mayores productores de trigo en el mundo y del trigo se hacen muchísimas cosas desde el pan cereales de esto y lo otro compuestos harinas bueno que no se hace con el trigo así como nosotros lo hacemos con el maíz aquí entonces debe tener cuidado porque es casi seguro que el mes que entra estamos apenas a unos cinco días las cosas pueden empezar a subir un poco más de manera pues que pues seamos ahorrativos lo mayor posible que podría usted responderme de esta incongruencia en Guatemala y en el mundo entero casi aparte de unos que otros países no se siente bien que una mujer a los diez años aparezca embarazada a los diez a los once a los doce a los quince ahora pues ya se medio espera que la mujer no aparezca embarazada desde antes de los dieciocho años porque se dice que no tienen madurez que le puede enseñar una niña a un hijo si es una niña no tiene ninguna experiencia pero y no se les olvide que las mujeres tienen aptitud hasta los treinta y cinco cuarenta años para tener familia y luego viene lo que se llama la menopausia la ausencia de su menstruación y por lo tanto pues ya no es posible que queden embarazadas lo curioso es esto hay incongruencia o contradicción entre la naturaleza y la sociedad la pregunta la pregunta es ¿por qué? porque la naturaleza ya pone aptas a las mujeres algunas a los diez años otras hasta se adelantan que les viene su menstruación y a partir de esa edad a partir de esa edad ya pueden ellas concebir imagínense sociedad contra la naturaleza ¿a quién le haría acaso usted? ¿a la sociedad donde vive? ¿o a la naturaleza? bueno hace algunos días circuló un video sobre la supervisión que el diputado Cristian Álvarez vino a hacer al hospital nacional y al hospital del Ix no quedaron muy bien parados los dos establecimientos pudo encontrar un montón de fallas y bueno y algunos vieron muy bien la mayoría de gente he oído que han aplaudido la supervisión que hizo él y otros dicen que sí no que estuvo bien pero se presentó con mucha prepotencia de todas maneras hay una cosa que hay que aplaudir los diputados fueron electos para hacer leyes y para qué para fiscalizar ir a ver cómo están cumpliendo cualquier empleado del estado con sus labores con sus obligaciones y bueno si los 160 diputados que hay hicieran esta labor les aseguro que Guatemala fuera otra aquí sólo sabemos de algunos diputados que sí cumplen con este trabajo que son la diputada Jerónima Vicente por cierto de aquí de Suchi de Patulúl el diputado Edmundo Ponce de aquí de Mazatenango también del Estado Nacional él ha estado supervisando unas cuotas que están pidiendo aquí en San Miguel Panam para construir casas y que no las han cumplido el diputado Carlos Barreda que lo hemos visto en algunas supervisiones sobre las las carreteras y por supuesto repetimos Cristian Álvarez que acaba de venir a Mazatenango que bueno todos son de diferentes partidos pero que bueno que estén haciendo eso porque eso es bueno porque ya no se aguanta la corrupción bueno el invierno está duro estamos algo ronquitos nosotros pero eso no es obstáculo para sacar el cochinito meter la monedita y no olvidarse levántese con el propósito de no hacer daño a nadie a nadie y haga una obra de caridad antes de acostarse antes de irse a la cama tendrá una Navidad feliz si ahorita a estas alturas como ya se llenaron algunos cochitos me han manifestado su familia y usted se hagan felices en Navidad buen provecho feliz tarde y feliz noche a la cama y se hagan feliz noche y se hagan ya se hagan